¿Tienes hambre? No Suplica por tu comida, po ¿No quieres comer? ¿Quieres comida? Suplica por tu comida, po Suplica Y si no come, ¿Qué pasa? ¿Muere? Si muere, ¿Qué pasa? Porque me di cuenta, aquí hay unas monedas arriba Hay unas monedas Necesitas monedas, si se muere, ¿Vas a perder todas las monedas? Matemos a Po Ah, no se muere, ah, da igual Ok, ya no importa Qué gracia tiene, este juego no es realista Un cero Este juego no es realista Dijeron que era un Tamaguchi, y Tamaguchi muere ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué él no puede morir? Es el Tamaguchi Family Friendly Es el Tamaguchi Family Friendly Pero no, no pueden proteger así a los niños, chicos No pueden negar la muerte No pueden proteger así a los niños, chicos No dejen que sus hermanitos pequeños jueguen a esto Jamás No es realista Tienen que ver la muerte Tienen que ver la muerte de su Tamaguchi Y que vean lo duro que es la vida Ok, ya le voy a dar de comer para que ya me deje avanzar Oh ¡Logro! Come por primera vez Wow, está sucio Como ustedes No he venido He se, y a mí me Un saludo Hey, it's amazing Oh, no, no, no Oh, no, no, no Oh, no, no, no I love it, this is love, baby I love it, this is love Baby, I know Vamos a como. See this is love, baby Crazy guy So, no, 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 no It's traversé ¡Suscríbete!